Que tu nombre, José, ilumine siempre los rostros de las personas, que entre José y Balvin no existan diferencias. Una nueve, ocho, cinco, siete de mayo, un barrio medio de medallo, salió este gallo, con el sudor en la frente, en las manos callos, comprendí que sin raíces no salen tallos, caminando por las calles de Fátima, las cuchas de los parceros con lágrimas, aspiraciones de maleante y por cosas de la vida terminé siendo cantante, sin redes, sin prensa, la cosa tensa, pop con trenza, con maxi bajo el brazo, mucha gente nos tildaba de payaso, pero yo era un rey desde que mami estaba en embarazo, al árabe su hermano lo mataron a balazo, pero aprendió a cantazo, todo en la vida paso a paso, en mi mente la palabra éxito, pa' cual fracaso, aprendí a navegar en la marea, desde el poblado hasta el Francisco Antonio Sea, era muy nea pa' lo rico y muy rico pa' la nea, todo bello aunque la cosa estaba fea, nunca me enseñaron la palabra envidia y que primero la familia se agrada como biblia, nunca te pases de la línea porque puedes terminar como Gaviria. Fue de siempre el consejo de tu padre, que contra todas las apariencias, lo que queda del hombre es la palabra. Ya, ya, quien diría que el muchacho cantando en la barbería, el que en la esquina mantenía como los cangris se vestía, y yo supe soñar, Yankee fue el que me entregó el premio de icono mundial, un colombiano haciendo reggaetón, que estupidez, pero yo vi todo con lucidez, amé las tarimas desde la primera vez, Katerine se arrepiente ser mi ex, pero cero rencor, al contrario agradecimiento, por los maestros que dieron conocimiento, pero estoy claro, no te miento, seré una leyenda sin necesidad de un monumento y pasé por ansiedad, también por depresión, pasé por falsedad y mal de corazón, gracias a mi mamá, me estuvo en oraciones, y hoy en día no me falta la motivación, en mi habitación, la meditación, para que nunca me falte la conexión, si me muero no recuerden al pegado, sino al parcero que ha dejado su legado. Siempre es crear nuevos líderes, estoy bien orgulloso de ti, y contento de que, por lo que nosotros nos sacrificamos tanto, ustedes estén ahora volando por todos los altos, así que sigue rompiendo hermanito, estoy bien orgulloso de ti, y de icono a icono mundial, mucho respeto papito, te lo mereces. Yo fui perro, quise tríos, porque sea frío, con mis mujeres me he metido, a la más santa le he metido, que yo hice cosas sin sentido, yo lo sé, pero eso no me hizo más hombre, yo era un niño asustado en el desorden, y aunque nunca ha sido de escándalos, un par de gente ha querido manchar mi nombre. Pero son malos que me quieren, malos que me apoyan, Diana tú sabes que salimos de la olla, que te bendiga y te tenga como joya, sé que mi música te soya, yo crecí escuchando a Jay-Z, a Beyoncé, Nicki, Yankee, Ñejo de Ponce, soñaba con grabar con ellos y entonces, se me cumplió lo que soñaba los once.